Sí, estamos aquí, bueno, estamos en Gunda y realmente uno pasa incluso hasta por la vereda y siente un aroma espectacular. Hay un curso justamente que se está brindando y está muy bueno, yo recién me enganché con el curso porque está muy bueno, porque es bien práctico y donde, bueno, se provoca ese feedback con la gente. ¿Cómo está? Buen día y feliz día. Bueno, feliz día, feliz día a Nidia y a todas las chicas que miran el programa. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, hoy estamos haciendo una capacitación para todo el personal con la Academia Barista de Santa Fe. Bueno, es una facultad que son unos chicos que capacitan a la gente, más que nada a mi personal, para servir un verdadero café con cremosidad y entender un poco más de lo que vamos a hacer en el invierno porque cuando nosotros arrancamos, uno empezó con lo que conoce habitualmente. Y bueno, hoy me parece que el mercado y la gente y Crespo se merece otra cosa y me parece que ya también esperan otra cosa. Así que bueno, es la idea y es la idea que para proyectar para el invierno la gente venga y se encuentre con un buen café, que se encuentre con variedades de pastelería que también estamos capacitando a las chicas con el tema de pastelería para el invierno. Así que bueno, la idea es capacitar a las chicas para que cuando la gente venga a la ladería se encuentre con un verdadero y buen café. Justamente, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas hay que tener en cuenta cuando uno cree que compra la máquina y hace un café y ese es el mejor? Digo, la cantidad de cosas y tips por allí que le están brindando es muy importante. Sí, cosas que uno por ahí peca de ignorante en el tema de la molienda, el tiempo que tira el agua a la máquina para que el café no sea ácido, no sea amargo. Por ahí uno pensaba que tomar el café es tirarlo y no más, y no. Bueno, hoy con estos chicos que nos están explicando te das cuenta que hasta el café se puede tomar sin azúcar, que no resulta agresivo al paladar. Mientras esté bien hecho. Mientras esté bien hecho, exactamente. Así que bueno, es la idea. Bueno, digo, a ver, siempre has tenido en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de poder capacitar al personal en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito del café en el día de hoy, pero digo, en otros ámbitos también, en la pastelería, en lo que es los helados. Digo, acá no hay gente improvisada, gente que sabe justamente atender al público, sabe el producto que está vendiendo también. Exacto. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda desde nuestro lugar. Tanto en la cafetería, tanto en la pastelería. Bueno, ahora yo empiezo a cursar a la facultad de Buenos Aires, en Punto H, una facultad de helados, que hace cursos, es más química y balancear sabores. Pero bueno, es lindo, con gente de Italia, de todo el mundo que viene a enseñarnos y a tratar de mejorar en lo que se pueda todo lo que sea heladería, pastelería y cafetería. Da igual, digo, y más en el Día de la Mujer, hoy, bueno, casi todas las chicas están aquí atentas, digo, es bueno porque también esa capacitación les queda a ellas, les da también algunos parámetros, aunque no lo crean, en un café por allí, habla mucho también de la vida de uno, uno puede expresar mucho también, eso lo lleva a la casa también, esta persona, digo, es un poco lo que marca la diferencia, ¿no? Entre las personas que están detrás del mostrador aquí en Gunda, saben y tienen esa continuidad de vida afuera y dentro del local también. Exacto, bueno, yo soy una apasionada de lo que es la gastronomía, así que yo lo único que hago todo el día, me acuesto a dormir y estoy en las redes sociales, estoy buscando, analizo, bueno, a estos chicos los contacté también mirando, leyendo sobre el café, porque yo me quería instruir y bueno, y los contacté por eso, porque bueno, viste que te van saltando las ventanitas, así que bueno, los contacté, nos pusimos de acuerdo, vinimos, bueno, por el tema de todos los viáticos y todo, pero la verdad que sí, tratamos de lo mismo lo que es la Facultad de Helados, que vamos a empezar a cursar ahora, el 24, 25, empezamos todo lo que es eso, y bueno, uno cuando le gusta, a mí me pasa con la pastelería y es todos los días querer hacer algo distinto y probar, y es una pasión, todo lo que sea gastronomía es una pasión. Bueno, en el día de hoy justamente, bueno, todas las mujeres están invitadas, ¿a qué mujer no le gusta un helado? Es como la rosa, viste. Exactamente, un helado o un buen café o una buena torta, exacto. Por supuesto, aparte la pastelería de aquí es exquisita, es un lindo lugar, es bien céntrico, y has ofrecido un servicio que bueno, se necesita en la ciudad de Crespo, que tiene tanto movimiento. Sí, gracias a Dios, y aparte la gente ha respondido re bien, y yo creo que la gente quería algo así y lo necesitaba, porque por ahí un domingo, ¿qué hace? Muy bueno, vamos a tomar un cafecito. Y a la mañana también vemos cada vez más gente que viene a tomar un café, señoras que vienen a desayunar, viajantes, y bueno, me parece que esa gente hoy necesitaba otro tipo de café y otra calidad. Nidia, ahí estamos, entonces está mostrando parte de lo que es la charla que se está dando. Bueno, otra vez, otra vez, apuntando a la excelencia, Florencia, apostando en todos los aspectos a brindar un excelente servicio. Y yo lo que observo es que permanentemente hay gente, permanentemente están allí, he visto ya señores que van con su computadora allí a trabajar, a tomar un cafecito, a degustar una rica torta, o sea que se va logrando, Florencia, con el servicio permanente y con estas capacitaciones que mejoran, por supuesto, el servicio, ¿no? Sí, es lo que tratamos y bueno, después de lo que es esta capacitación, vamos a estar lanzando un montón de productos nuevos, lo que es la parte de tostados, paninis caprese, un rol de jamón y queso, más cosas de invierno, nuevas tortas, que bueno, que todo esto lo estamos dando en diferentes cursos que se están dando, tanto atrás del mostrador como adelante del mostrador. Bien. Así que bueno, es la idea lograrlo y... Sí. No, yo te quería comentar que ayer cuando nos llegaba la información y bueno, también la posibilidad de hacer este móvil, consultamos que era barista, porque no teníamos idea de qué era barista y nos encontramos con esa persona especializada en servir café, en preparar el café y servirlo. La verdad que es algo novedoso también para nosotros, ¿no? Sí, en realidad es una persona capacitada, no solamente en servir café, sino en estudiar el grano del café, desde que se cosecha hasta que se tuesta, hasta que sale y llega al molino, digamos, y todo tiene un porqué. Así que bueno, eso es un barista y bueno, por eso tratamos de contratar a gente especializada para que nos explique y nos enseñe y abiertos a aprender, obviamente. Es todo el mundo, ¿no? Porque uno empieza a interiorizarse y ver y es todo el mundo, realmente. Exactamente. Y aparte cuando probás algo bueno y algo medio, te das cuenta que lo bueno es por ahí. Exacto, se nota. Exactamente. Bueno, te cuento que ya son muchas las que se están anotando para los sortidos y en particular vamos a destacar que es una merienda con café y tortas para cuatro personas, lo que vamos a sortear en la mañana de hoy para la jornada de hoy. Flora. Exactamente, exactamente. Bueno, lo pueden consumir de hoy o lo pueden consumir cuando quieran. Es un regalo para el Día de la Mujer. Así que si quieren venir el domingo, quieren venir la semana que viene, que ya vamos a estar lanzando todo lo aprendido en el curso, también se puede. Pero mejor, mejor todavía, mejor. Bueno, de mi parte, gracias Florencia y a seguir trabajando, como siempre. Bueno, gracias, Midia, por acompañarnos siempre. Un besito. Feliz día a todas las mujeres y feliz día para vos. Gracias, igualmente para vos, para todas las chicas. Ahí estábamos, Midia, justamente desde aquí, desde Gunda, justamente están a full las chicas aprendiendo, tomando, viendo las diferencias, como recién tomaba nuestra camarógrafo. En este caso, porque bueno, está bueno para decir este tipo de cosas, ¿no? Esta capacitación eleva el nivel en la ciudad de Crespo y tiene eso la ciudad de Crespo. Trata de siempre elevar, de dar un poquitito más, un plus, de tecnificarse, de todo esto es un costo, lógicamente, pero bueno, es muy bueno para el comercio, eso hace muy bien para el comercio porque eleva la vara y todos los otros tratan de replicar, es una realidad. Nos pasa a nosotros como medio de comunicación, pasan en una pinturería, en otros lugares, digo, donde Crespo como que fomenta y trata de elevar un poquitito más arriba la vara. Y de eso, bueno, Florencia aquí lo tiene muy claro, y en Gunda se nota cuando abrís la puerta, incluso cuando llegás, ya te das cuenta de que el servicio es premium realmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, saludito también para Dafne, que es nuestra primera mujer con cámara, camarógrafa, para Dafne que está allí, así en el móvil. Sí, 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 sí. Sí, para ella, bueno, bienvenida. Ahí está, sí, Dafne que es nuestra camarógrafa, no se puede tomar porque es camarógrafa, está detrás de cámara. Claro, claro. Pero en nuestra primera camarógrafa, ya después en algún momento la voy a agarrar, yo como yo sé hacer cámara por ahí, o bueno, trato de hacer, la voy a enfocar un poquito porque también tiene que tener su reconocimiento porque está trabajando allí en el canal. Y ella, a Susana, a vos, Nidia, y bueno, todas las chicas que están acompañándonos en la programación de Canal 6 en Travíos TV, y lógicamente, como somos una gran familia, se compone de hombres y de mujeres en su totalidad toda la programación de Canal 6, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias, gracias. A Sofía. A Sofía también dice aquí, ya me estaba olvidando. A Sofía, a Camilo, todas las que están en la empresa. Exactamente. Son más mujeres que varones. Sí, recientemente. Algo está pasando. No, 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 somos la minoría, somos la minoría. Gracias, gracias, gracias. Nidia, nos vemos. Besote, besote desde aquí de Tecunda.